Mejor actriz secundaria aquí empieza... Ah, no, no, esta es segura, ¿no? Esta es ya súper cantada. Yo creo que desde todas las que están cantadas es la que está más cantada, ¿no? Tenemos a Damain Joey Randolph por The Hot Lovers o los que se quedan. A Daniel Brooks por El Color Púrpura, que no ha pintado realmente ninguna premiación. América Ferrera, que sigo sin entender por qué está nominada por Barbie. De verdad, o sea, no entiendo. Nada que ver, ¿no? Emily Blunt por Oppenheimer. A mí me gusta mucho lo que hace, pero no tiene posibilidades. Y Jodie Foster, que también lo hace muy bien, ¿no? Sí, muy buena película también. Bueno, a mí me gustó mucho. A mí también. Pues sí quieren decir ahí, pero pues creo que todos vamos con Damain, ¿no? Que América Ferrera sea el coda de esta... Sí, ¿no? Ah, pues sí. Como la inclusión. Sí, no, totalmente. Porque su papel es totalmente irrelevante para mí. O sea, no hace gran cosa en... No, yo creo que sí tiene que ver con el tema de inclusión. El de Damain ya es incluyente, ¿no? Sí, pero por ejemplo también está la chica del color púrpura, ¿no? Sí. Pero sí, en todas las premisiones se ha ganado Damain, entonces no tenía por qué no ganar en los Oscars, ¿no? Yo creo que ahorita veremos, actriz y actor del parto, creo que se arrasaron todos. Sí, no hay duda. Sí, ahí sí va pareja la cosa. No hay duda. Aquí no. Si le vas a otro, creo que no vas a tener muy buenos resultados. Sí. ¿No? Entonces todos nos vamos con Damain, ¿no? Sí. Vas mejor actor de reparto, Dolph. Mejor actor de reparto, pues bueno, Robert Downey Jr. Sí. Ryan Gosling por Barbie, Robert De Niro por Los asesinos de la luna, Sterling K. Brown por American Fiction y Mark Ruffalo por Pobres Criaturas. Que yo sigo sin entender. O sea, a mí no me encanta la actuación de Mark Ruffalo. ¿Cómo crees? No. Es buenísima, a mí se me gusta mucho. O sea, ni la de Mark ni la de Ryan Gosling. No, no. Y Robert De Niro me hubiera encantado que ganara. A mí me gusta mucho lo que hacen. O sea, de las pocas cosas que me gustaron mucho de Los asesinos de la luna es la actuación de Robert De Niro. Y a mí me ocurre que no me encanta Robert De Niro. Me gusta en general Robert De Niro, pero en Los asesinos no. Órale. O sea, como que me quedó a deber, no sé. Sí. No me encantó. Esta es una que parecía que está cantada. Ah, lo que por ejemplo decía Sterling K. Brown no apareció en los globos. Sí, ¿no? No estuvo nominado. Entonces es una… y además es su primera nominación. Hay como muchos, por ejemplo Rúfalo tiene… nunca ha ganado, ha tenido cuatro nominaciones. Sí. Ni va a ganar. Y él ya tiene dos Óscares, eso sí. Sí, sí. Golding nunca ha ganado, ya ha tenido tres nominaciones. ¿Nunca ha ganado, Ryan? No. ¿Y nunca ha ganado Robert Downey Jr.? No, no, no. Ha estado tres veces nominado. ¿Vos sabes que se lo deben por Iron Man? ¿No? No, pero por ejemplo estuvo con Chaplin. Sí. Hace un rato. No, digo, creo que estuvo nominado en Asesinos por Naturaleza, ¿no? Que creo que es de los personajes que más me… Creo que sí estuvo nominado. Creo que ya tenía una nominación. O sea, nunca ha ganado, pero… Y Ryan Gosling… Tiene tres nominaciones. Ryan Gosling estuvo nominado por La La Land también, ¿no? Sí. Tiene tres nominaciones y tampoco nunca ha ganado. Pero ahí pues creo que es de los cantados también, ¿no? Sí. Sí, súper. Y merecido. Robert Downey Jr. Sí. Con todo lo payaso que es el señor y prepotente y demás. No, pero lo hace muy bien. Pero sí, creo que sí. Sí, lo merece. Además, como que la Academia le gusta a esta gente que se avienta unos discursos muy emotivos, ¿no? Este, pues sí, más o, ¿eh? Sí son emotivones. Los últimos discursos… Yo lo vi en los Screen Actor Guild Awards y en los Globos de Oro y en los dos. Pues no fue emotivo, fue más bien muy soberbio. O sea, sí era como casi casi lo merecía y… Y ya está ahí. Sí. Y se acaba de ganar el BAFTA. Sí, sí. Entonces viene de todo. A ver, aquí va a haber un poco de controversia, supongo. Sí, sí, sí. Sí, aquí sí. O a menos de que si nos veíamos por… No, yo creo que sí va a estar. ¿Quién va a basura, Amel? Mejor actriz. Mejor actriz tenemos a Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna. También está… Ah, espérenme, nada más que nos ayude Mario a cambiar la… Ah, sí, 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 aquí estamos. Ahí estamos, ahora sí. También tenemos a Emma Stone por Pobres Criaturas, Sandra Hewler por Anatomía de una Caída, Carrie Mulligan por Maestro y Annette Bening por Niad. Creo que está bien pareja la categoría, ¿no? Pues es que sobre todo hay dos, ¿no? O sea, dos que destacan y las otras tienen buen trabajo, pero no creo que tengan muchas posibilidades las otras tres, sino dos, ¿no? Yo creo que solo una tiene muchas posibilidades, realmente. Yo antes de ver Poor Things y por los cortos y críticas y demás, yo pensaba que Emma Stone iba como firme a ganar mejor actriz. Después vi Anatomía de una Caída y con todo lo mucho que no me encantó en general la película, sí me gusta mucho la actuación de Sandra Hewler. Creo que si hubiera estado en otro año nominada, creo que tendría muchas más posibilidades. Y creo que después de que Lily Gladstone gana en los SAC, que es el premio del sindicato de actores, creo que sí bajan un poco las posibilidades de que gane Emma Stone. Y más por la controversia que platicamos cuando estuvimos hablando de Poor Things, la academia pues al final de cuentas, como dicen ahora, ¿no? Son viejitos, o sea, es un comité de viejitos en general, ¿no? Digo, hay de todo tipo de miembros. Puede ser que sí les reste el tema de las escenas sexuales, ¿no? Sí, demasiado. Pero a ver, ¿ustedes sí creen que Lily Gladstone así es como el súper megapapel, súper top, como lo han pintado en la película? No, yo creo que sí lo hace bien, ¿eh? Sí. Ahora, también es incluyente. O sea, sí, es que creo que va más un tema de inclusión porque es lo que comentábamos cuando platicamos de la peli, o sea, a mí me hubiera gustado verla hablar más, tener más diálogos, más participación. Sí está todo el tiempo ahí, pero no sé. Y no sé si vuelva a tener una nominación o no sé. Sí. ¿No? O sea, es como… pero a mí, yo al final de cuentas mi voto está por Lily, pero yo sí siento, pues, mal esta parte de… ¿De que sea por inclusión? No, que Emma no se lo vaya a ganar por estas cuestiones. Pero es que no creo que sea solamente por las escenas sexuales, sino… O sea, sí lo hace muy, muy bien, pero… y creo que tiene que ver con la dirección, ¿no? O sea, sí va como de más a menos para mí. O sea, para mí sí va de más a menos su trabajo. O sea, llega un tiempo en como que el mismo personaje se estanca y… Y ya es como aburrido. Sí, sí, sí. A mí me pasó eso. En cambio, Sandra Hewler, o sea, sí tiene diferentes etapas a lo largo de la película. Y sobre todo, toda esa parte del juicio… O sea, la expresión de su rostro, híjole, sí me gusta mucho. Por momentos es maligna y otros es la víctima totalmente y otros la odias. Sí, a mí también me gustó mucho. Sí, pero bueno, ¿con quién vas? Yo ahí sí, tal vez pierda, pero voy por Emma Stone. O ganes, o ganes. Creo que podría, creo que podría sorprender, creo. Pues yo con Lily. Yo también. Sí. Ahora, el asunto es que si este no lo gana por Thins… ¿Quién sabe si gane? Sí. Si está muy rudo que gane algo. Algo más, ¿no? O sea, yo voté en dos por ella, en vestuario. Ah, y en producción, ¿no? Y en producción. Yo también en producción. Pero, no sé… Bueno, lo que pasa es que además… Ah, sí, producción. En el orden, digamos, no lo estamos… Bueno, sí, un poco es el orden que antes de que llegue… Más o. Actriz va a llegar estos, entonces ya sabremos cuando llegue Stone si ha ganado algo por Thins, pero sí me llamaría muchísimo la atención que no gane nada por Thins. Sí, pues sería la gran duda cómo lo pasó el año pasado con, este, Los Espíritus de la Istra, que es un peliculón y no ganó nada. Mejor actor, otra que está para mí… No, no sé, ¿no? Puede haber una sorpresa, ¿no? Puede haber una sorpresa. Yo me fui a la sorpresa, ¿eh? Sí. Sí, y ya no se espalló. No quiere venir un maquillado. Mejor actor. Me fui a la sorpresa. Mejor actor, Paul Yamati, por Los que se quedan, nos dejó Lovers. Cillian Murphy, por Oppenheimer. Bradley Cooper, que con todo lo bien que lo hace, no creo que lo alcance, por Maestro, película que también dirige. Jeffrey Wright, por American Fiction. Y Coleman Domingo, por Rosting, que pueden ver en Netflix. Ay, híjole, empecé a verla, pero… No. 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 No pude seguir viéndola. No, no, no se me… no, no me enganchó. A ver, Adolf, platícanos sobre esta edición. Pues, no sé, siento que es como… algo tienen que ganar en casa, ¿no? Y Paul Yamati es que… es como una opción. Ok. Porque… Que además es un gran actor, ¿no? O sea, es un gran actor. Porque, por ejemplo, cuando llegaremos a la siguiente, en la parte de dirección donde daremos cuenta es que estadounidenses, ¿dónde están? Sí. Bueno, está uno que es un tótem, pero todos los demás no… O sea, ¿tú crees que por un espíritu nacionalista podría… Yo creo que me la… sí puede ganar. La estrategia de Adolf entra ahí. Y porque además es un actor ya veterano, ¿no? Sí. También, no es como en Cine Morphys, es un actor veterano. Y a lo mejor es también como un reconocimiento, ¿no? Ok. A una… Que además, a mí realmente me gustan… hay muchos papeles que me encantan de él, ¿eh? Sí. Sí. Es un buen actor, es un muy buen actor. O sea, no… no digo que se lo van a nada más ganar de grado. Sí, no, 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 sí, 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 sí. Se actúa muy bien, ¿no? Tiene momentos donde es como… como hasta simpático, pero es súper enigmático. No, es bueno, sí, sí, sí. ¿Ustedes? Incluso en la serie esta de Netflix, Billions, híjole, no se pueden perder. O sea, si les gusta el trabajo de Paul Yamati en Billions, está increíble. No, yo voy por este… y convencido, ¿eh? Por Cillian Murphy. Sí. Sí, también yo convencida por Cillian Murphy. Híjole, si aquí pierdes. A mí, algo me encantó de Penheimer fue… Sí, sí, sí. Él, o sea, es… me encanta. Sí, es actoroso. O sea, sí, yo creo que sí debería ganar, pero no sé por qué es como… Alguno tiene que ganar la casa, pues sí, estamos… Sí. Está perdiendo todo. Tiene ese punto, o sea, no. Mejor dirección, Adolf, a ver, ¿qué pasa? Mejor dirección, Christopher Nolan por Oppenheimer, Martin Scorsese, el de la casa. Sí. El único, y además yo creo que tiene muy pocas posibilidades de ganarlo, la verdad. Sí. Jonathan Glaser, primera nominación de Jonathan Glaser, ¿no? Sí. Christopher Nolan, perdón, también es… como director, es su segunda… tiene dos nominaciones. ¿Por cuál lo nominaron? Eh, por… eh… Tent, no. No, 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 por… No, por Tent no fue… No, por el caballero debe haber sido, ¿no? O sea, porque por… El caballero lo nominaron, pero no sé si… No, por el origen creo que está nominado. No, el origen solamente estuvo fotografía. Sí. Sí. Ahorita lo… Debe de ser el caballero, según yo. Sí. Porque interestelar tampoco creo. Y además, saben, cuando está nominado, pierde con del toro. Es el mismo año de la forma de la voz. Ok. Ah, entonces sí, es interestelar, supongo. Puede ser. Pero bueno. El caballero. No, Dunkerque. Dunkerque. Sí. Dunkerque. Es el mismo año y ese lo gana… se lo gana del toro. Bueno, Martin Scorsese, Jonathan Glaser, un inglés, que es su primera nominación. Yorgos Lantinos, nunca ha estado nominado, nunca se lo ha ganado. Y Justin Trude, que es su primera nominación en los Oscars, es decir, cuatro hombres y una mujer, ¿no? Pero en realidad todos son europeos, menos el Scorsese. A ver si no estás en un TikTok de mi primera chamba, ¿no? Dices, Yorgos Lantinos, nunca ha estado nominado, nunca se lo ha ganado. No, verdad. Está difícil. No, ha estado nominado, pero nunca se lo ha ganado. Este, no sé por qué más, men. Yo creo… A mí me lo te crees que está súper también. Sí, obviamente. O sea, si el de Robert Downey Jr. es claro, este no podría ser de otra manera. O sea, no creo que… nadie tiene posibilidades de ganarle a Christopher Nolan. Sí, yo no creo, ¿eh? No. Nadie tiene. No, y aquí igual voy convencidísimo, este… Nadie tiene. Me gusta mucho lo que hace la dirección. Si alguien merece ese Oscar, es Nolan. Sí. Sí. Súper, sí. Sí. Por ahí decían, es de los personajes que hace películas en esta nueva generación, de los más taquilleros. O el más taquillero debe ser. Sí. ¿No? Sí. De este, como nuevo cine, obviamente, los que hacen Marvel son más taquilleros, pero de esta manera… Ah, sí. No tiene de autor o algo así. Sí, o sea, que tenga éxito en taquilla no quiere decir que no tenga todos los méritos cinematográficos en la mayoría de sus trabajos. Claro. Incluyendo El Caballero de la Noche, ¿no? Que es una gran película. Bueno, es que yo soy… Que aquí es la gran polémica que acá está afuera Greta, ¿no? Pues polémica por el tema de la inclusión, pero… Porque además estuvo en anteriores, ¿no? Bradley estuvo también, ¿no? Pero pues que, por ejemplo, ¿a quién quitarías para meter a Greta y o a Bradley? Pues no, no tienen… O sea, incluso yo… Jonathan Glaser es como novedad, eso sí. Sí. En algunos no estuvo, ¿no? Sí. Es que, pues bueno, tiene… Antes de Bradley y de Greta tendría que estar esta la de Past Lives, o sea… Sí. No, o sea, no había… Que en algún momento lo estuvo, ¿no? En Los Globos cuando se vivía entre… Sí. Sí, sí, digo este… Comedia, ¿no? Comedia y… Y pues última categoría, Mel. La última y más importante y esperada categoría, mejor película, tenemos Oppenheimer, Los que se quedan, Pobres Criaturas, Los Asesinos de la Luna, aquí sí vemos a Barbie, American Fiction, Anatomía de una Caída, La Zona de Interés, Vidas Pasadas y Maestro. Pues nada, porque son diez categorías, vemos a varios, ¿no? No sé. Y a Maestro. Y a Maestro. ¿Cómo? ¿Para qué nominaran a tanto? ¿Era una cuestión económica que es importante tener una nominación? O sea, ¿cuál será? No sé, porque… Bueno, ya tenían algunos años, ¿no? Mínimo unos diez años supongo que nominan diez películas, pero… Pero en algunos incluso no ha habido ocho. Sí. Al menos. Sí, sí ha habido como… Entonces, sí, no… Pero está raro. Sí, al inicio eran cinco, hubo años en los que iba como nueve, así, y ahorita ya como que lo estandarizaron a diez. Entonces, pues es que yo creo que igual aquí no va a haber sorpresa, ¿no? O sea, por ahí si la zona de interés empezara a ganar desde categorías anteriores algunos premios, creo que podría ser la única sorpresa. Pero ahí estaría interesante, ¿qué pasa? Bueno, obviamente tendría que haberse ganado antes, ¿qué va a pasar antes? Mejor película de habla en inglés, ¿no? Sí. Entonces, digamos, puede ser. Sí. Si ya se pierde… Sí, no, y si se pierde ya. Sí, ya. Si se lo pierde y gana Perfect Days… Ahí sí. Ya, ya voy bien, ¿no? Pero ahí sí ya no tendría ninguna, ¿no? Posibilidad, ¿no? ¿Qué sentirías, Adolf, que por Perfect Days, solamente por esa… Y se le da… Perdiera. Hay dos, ¿verdad? Bueno, en realidad también Pad Lives, que no están habladas en inglés, ¿no? Sí, pues ahí medio campechanero. Sí, ¿por qué? Sí, porque anatomía de la caída también como que tiene francés. ¿Pero es inglés? Sí, sí, sí. Sí, se pasa que son muchas, ¿no? Y aquí aparece la primera vez que aparece Pad Lives, ¿no? Sí. Pues, yo lo comenté desde que comentamos Oppenheimer, no es mi película favorita de Christopher Nolan, pero creo que sí es su mejor película. O sea, creo que sí es su mejor película. Me gustan mucho otras películas de Christopher Nolan. Pero a mí, a mí en lo personal sí me parece, y sé que hay mucha gente que no comparte su opinión, pero a mí sí me parece un tremendo película, un Oppenheimer. En cómo está hecha sí me parece una gran película, una gran película. Y yo voy con Oppenheimer y me daría mucho gusto que ganara Oppenheimer. ¿Yo también, tú? Sí, yo también. O sea, obviamente me encantaría que nos dieran una mega sorpresa y ganara vidas pasadas. Pero creo que si la comparamos, por ejemplo, como les decía la otra vez, con Pobres Criaturas, que es tan excéntrica, si Oppenheimer sin ser tan excéntrica en muchas cosas, es un peliculón. Oigan, porque les propongo un juego acá. Hagamos una, ¿cuál es su medalla de plata? ¿Mejor película? Ah, ok. O sea, ya tenemos Oppenheimer es oro. ¿Cuál es plata? Pero que uno quisiera o que creemos que podría ser el segundo lugar. ¿Puede sorprender o que nos gustaría que fuera? No, no, no va a sorprender, pero pensemos. ¿Cuál es para ustedes? Por eso, pero qué. En opinión, su opinión. Estoy bien agresivo. Por eso, pero qué. Pero que nos gustaría o que por lógica sería el segundo. No, por la que les guste. No, pues yo past lives. Sin duda. Lo acabo de decir Adolf, past lives. Tú, Adolf, sin miedo. Los asesinos de la luna. Dilo. No, han la tomado de una caída. ¿A poco? Me gusta mucho. A mí también me gustó muchísimo. O sea, la parte del juicio que además, por cierto, Oppenheimer también lo tiene. Sí. ¿No? De otra manera contado, es interesante, a lo mejor en un día de repente podríamos ver es como hacen algo muy parecido, un juicio en una y otra. Me gusta mucho esa parte. Oigan, pregunta. Sí. De gustos. A ver. Si no hubiera existido Oppenheimer, ¿creen que los asesinos de la luna hubiera tenido más cosas? No. Yo creo que Purtings. Sí. Yo creo. Ok. Pero no sé. ¿Ustedes? Sí, verán. Sí. ¿O anatomía? No, yo creo que Purtings. Es que como que Purtings es el karma de Barbie, ¿no? O sea, como que esa fue sobre Barbie. Sí, pobre Barbie. Sí, sí. Sí. Pero, por ejemplo, los asesinos de la luna, de entrada, no tienen ni al actor. No. O sea, bueno, tendría que salir Morphe, pero estaría raro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, lo que pasa es que perdió mucha. Sí. O sea, de esas, si no es esa cual tiene más nominaciones, yo creo que exactamente Purtings. Purtings. Tendría más. Sí. Y los asesinos le fue igual en otras premiaciones, ¿no? O sea, como que no hizo tanto. No. Bueno, y The Hall of Us también tiene varias nominaciones. Yo la esperaba, pero no me encantó. Exacto. Me pasó similar, o sea, cuando supimos que iban a estar compitiendo Nolan contra Martin Scorsese, dije, híjole, mi corazón, ¿qué va a pasar? Sí. O sea, mi director favorito de la vida es Martin Scorsese, ¿eh? Eh, pero vi Asesinos de la Luna y dije, no, qué bueno, porque no, no, no voy a tener como duda, este, no, no, es de las películas, yo creo que en general que menos me ha gustado de Martin Scorsese. Sí, no. Sí, no, no sé qué pasó, pero bueno. Bueno, y además, pues esperemos que ya no sé si le quede mucha. No, cómo nada. No lo mates. No eches. No, 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 yo no sé si vaya. O sea, dos más. Con él no te metas. Ah, sí, Clint Eastwood ya está ahorita rodando otra película, ya lo mueven con hilos y todo, pero ahí sigue el señor. También a Steven Spielberg. Y bueno, y ahorita tiene muchos problemas, Clint Eastwood, ¿no? Sí. La hija se le fue. Se le fue y le puso que es un poco negrero y acá como muy fuerte, ¿no? Sí, también por el tema de sus ideales políticos, ¿no? Este ha sido muy juzgado durante mucho tiempo, ¿no? Es un republicano acá. Sí, 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 sí. Y además desde que Martin Scorsese hace TikToks, me cae mucho mejor. El tío Martin. El tío TikToks. Tan tierno. Oigan, pues reflexiones finales para cerrar este especial de los Oscars. Buen año, ¿no? Buen año, buen año, con buenas cuestiones. Entonces, me llama la atención que, bueno, el año pasado no fue, pero de repente hemos tenido un par de años en donde obviamente la industria es como tal estadounidense, pero los personajes relevantes no son, sobre todo a mí, a mí en lo particular, siempre he dicho que yo creo que la directora, el director es alguien fundamental en una película, ¿no? Es la cabeza. Sí, sí, sí. O sea, para algunos es la productora o el productor, o la casa, ¿no? Quien produce, pero al final de cuentas creo que hace tiempo que no hay muchos estadounidenses. Sí. Están en otro, ¿no? Pues este año ojalá se repita lo que vimos el año pasado, que hubo congruencia, porque hemos hablado de esta falta de congruencia en los Oscars. El año pasado con, este, todo en todas partes al mismo tiempo, fueron muy felices algunos de que hubo congruencia. Esperemos que este año también se dé, este, pero a ver.